Arranca los competidores de la primera en Go Frimpar, la partida es lenta para Rebel Jackson, se queda en el último lugar, salta rápidamente por la parte interna el uno, Brizar a tomar la punta, ataca Hechicero por el centro, se acomoda en el segundo, en el tercero, Decisive Warrior, en el cuarto aparece Moby Warrior, luego trata de acercarse Builder Jack, mientras que el número cuatro, Rebel Jackson, está en la última colocación, Brizar, Brizar con mirada Ortiz, está adelante, saca ventaja de cuerpo y medio sobre Hechicero y el número tres, Moby Warrior, que está en el tercero, en 21-13, el primer cuarto de milla, en el cuarto Decisive Warrior, luego trata de acercarse al caballo Builder Jack, y el cuatro sigue en la última colocación, van a ingresar ya a la recta final de Go Frimpar, es la primera de la tarde, Brizar está escapado en punta con tres largos, insiste para el segundo, Moby Warrior, en el tercero aparece Hechicero, en el cuarto Builder Jack, pero les está ganando el uno, Brizar, el de José Francisco Ángelo con mirada Ortiz, y les gana Galopando, 4-5, cuerpos parando, ganó Brizar número uno, segundo Hechicero, tercero Moby Warrior, cuarto para Builder Jack.